Voy de inmediato, si me lo permiten, con mis filipinas. ¿Vas a hablar español o inglés? ¿Vas a hablar español? Le decimos en la ciudad donde yo vivo. Entonces, ¿ok? Tienes tu tiempo ahora mismo. Nosotros, no solo yo. Tenemos que venir juntos, a pesar de nuestras diferencias. Estamos unidos, a pesar de las diferencias. Con nuestro amor y abrazando cada una de las fortalezas de nuestras culturas. Por la unidad. Hemos pasado la pesadilla de esta pandemia. Y es evidente que podemos triumvir en cualquier tratamiento que puedan venir, incluida la guerra. Nosotros podemos luchar y evitar cualquier cosa en el mundo, inclusive la guerra. Just like Porto Viejo. ¡Me encanta Porto Viejo! Un ejemplo de resiliencia. El verdadero poder es la unión. Solo tenemos una raza. Esa es la raza humana. Gracias, Ecuador. ¡Mabuhay, Filipinas! Muchísimas gracias. Salamat. 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 Gracias por ver el video.